Después de pasar por un largo proceso, se logró gestionar el retiro de los restos del buque ARC Boyacá, que en los últimos años había generado malestar en la comunidad. Con ocasión de un fallo judicial se ordenó que se vendiera toda la chatarra que comprendía lo del buque que estaba aquí en Guatapé y que producto de esa venta se le entregara a la Armada Nacional, que es la dueña de toda esta chatarra. La Armada accedió a que la Gobernación de Antioquia realicara el proceso de remate a través del Banco Popular. El Banco Popular remató esto a una empresa que se llama Sey Metales La Unión, de Manizales y Pereira. Ese fue el comprador. En este momento llevamos aproximadamente 10 días hábiles entregando el material. La Gobernación de Antioquia nos designó a nosotros para que realizáramos la verificación de la entrega del material y su pesaje real, por cuanto la venta se hizo por un peso calculado. Entonces para establecer el peso real se toca trasladar los carros hasta una báscula y establecer su peso real. El componente de este material es chatarra, hierro y aluminio. Cuando se pensó en este proyecto fueron muchos los sueños que se crearon, pero al final, después de muchos inconvenientes, no se pudo realizar esta iniciativa y se optó por retirar los restos del barco. El ARS Boyacá fue un proyecto que se trajo al municipio de Guatapea a través de la constitución de una empresa economía mixta denominada Sueños de Mar, hace aproximadamente unos 17 años. Por dificultades que toda la comunidad sabe, pues el proyecto jamás se pudo llevar a feliz término. Fueron constantes las acciones populares, las demandas que la comunidad y pools de abogados presentaron ante la Gobernación de Antioquia, ante la Armada, ante el mismo Coronare como autoridad ambiental, ante el mismo municipio. El barco estaba en comoato a la Gobernación de Antioquia por parte de la Armada y este a su vez tenía la Gobernación una concesión a través de una empresa que se llama Sueños de Mar. Y hoy ya la comunidad es testiga de que logramos que este artefacto fuera retirado de nuestro municipio. Cabe mencionar que todas las personas que habían comprado las acciones, tanto el municipio también de Guatapé, que en esa época compró unas acciones por valor de 70 millones de pesos, pues tristemente esa plata la vamos a perder, o sea la pierden los accionistas, la pierde el municipio porque se compró una participación accionaria en una empresa, más no el barco. Invito a los particulares dueños de estos lotes a que se acerquen a la municipalidad para que presenten ya sus propuestas de construcción o soliciten las licencias de construcción. Tenemos acueducto, ya estamos terminando el alcantarillado con Cornari por 650 millones de pesos, tenemos servicio de gas donde vamos a ampliar la vía y vamos a subir la vía de acceso aquí a este sector del aeropuerto, que es una de las dificultades que ha planteado la comunidad.